¿Cuándo se podría comenzar el mismo? Tenemos el anteproyecto, lo hablamos con el presidente del centro de barrio y la comisión ya están de acuerdo. Y bueno, ahora lo que tenemos cuando tengamos el anteproyecto pronto presentarlo a las autoridades del centro de barrio y ahí si estamos en acuerdo, bueno, hacer un llamado a licitación y comenzar las obras. ¿Y el centro de barrio 8, en qué está? ¿Cuándo se podría comenzar el mismo? Bueno, tenemos hoy 43 proyectos trabajando. El centro de barrio número 8 adquirimos, o en realidad no adquirimos, se nos cedió el predio, estamos trabajando ahora en el proyecto, ahora que tenemos el predio, y bueno, ahí tenemos que en definitiva empezar a hacer el anteproyecto, proyecto, pero todo lleva un proceso largo. Yo lo que digo siempre, o sea, una obra como la del polideportivo nos llevó 7 años, una obra como la de los puentes nos llevó 8. Desde que se piensa la idea, se plantea, se hace el anteproyecto, proyecto, los recursos, el llamado a licitación, aprobación de la licitación y después la construcción. Son procesos largos, estamos trabajando en la rambla de San Gregorio, estamos trabajando en la rambla de Paso de los Toros, estamos trabajando en el camino de doble ingreso a Tambores, que ya está pronto, en el camino que une Tambores Ruta 5, Tambores Piedrasola Ruta 5, pavimentación con la Intendencia de Paisandú y Ministerio de Transporte. Estamos trabajando en la terminal de San Gregorio, estamos trabajando en la terminal de Ancina, el predio ya lo conseguimos en Ancina, y el de San Gregorio se van a estar largando las licitaciones seguramente en el correr a mediados de año. Y bueno, son todos procesos, estamos trabajando en el proyecto del hotel de Ancina, estamos trabajando en un proyecto de hotel en San Gregorio de Polanco, un hotel de nivel y de categoría que estaría sobre donde es la parte vieja, hoy sobre el río, al lado de lo que es la casa de la Intendencia y el parador, que nos parece importante para el nivel turístico de San Gregorio de Polanco. Estamos trabajando, que ya está pronto el proyecto y estamos ahora licitando lo que va a ser el nuevo camping en San Gregorio de Polanco, va a ser un camping con otra categoría y otro nivel de baños, tratando de promover y proyectar el turismo, que nos parece importante. Y bueno, eso, son todas obras que, esta es una obra sumamente importante y creo que va a mejorar muchísimo la calidad de servicios en San Gregorio. O sea que San Gregorio tiene unas cuantas obras ahí pendientes. Y bueno, seguimos en las distintas zonas rurales trabajando en las mismas. Queremos terminar la caminería y venimos avanzando a Paso del Cerro. Tenemos también un mejoramiento de lo que son las zonas de camping en Curtina, en Paso del Cerro, en Carahuatá, tratar de hacer un espacio de esparcimiento y ahí poner bancos, poner parrilleros, poner... Hoy estuvimos reunidos en la mañana con el director de turismo, viendo un poco todas estas ideas y estos proyectos y, por supuesto, también los recursos. Estamos con el tema del vertedero. Se van a estar distribuyendo en estos próximos días nuevas bolquetas de color verde para los productos orgánicos y naranja. Estamos en lo que va a ser la disposición final de residuos. Hemos estado trabajando con el Ministerio, viendo con Rivera si hacemos compartido o no lo hacemos compartido. Hay una propuesta de traer la basura de Rivera para Tacuarembó, lo cual no compartimos mucho y entonces tenemos que ver de qué forma podemos o ver cómo encaramos todo ese proceso, que bueno, que lo venimos trabajando. El Ministro estará llegando sobre fin de mes para poder tener ese diálogo y ver cómo podemos avanzar en el mismo. Así que, bueno, hay muchas cosas pendientes, hay muchas cosas por hacer, hay muchos proyectos, hay muchas ideas y todas están trabajando sobre ellas y hay un equipo de técnicos importantes para seguir adelante.